Música Hacía un siglo que no veía a uno tan cerca Música Maestro No me digas maestro Llámame chico Yo tengo todos sus discos ¿Cómo es posible que una chica tan joven y tan linda Tenga esos discos tan viejos? Es mi canción favorita Siempre he soñado con grabarla Lili Lili Hoy sueño Que te amo Como ayer Aroma Aroma De dulce Renacer Vuelo del alma Que añora Momento divino Ego de un beso Que implora Por nuestro destino Oh, 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 quizá volverá como ayer Y anhelo de nuevo tener tu querer Será como un carnaval De infinito placer sin igual Por siempre junto lo doy vida Vuelo del alma Vuelo del alma Yo tengo todo su cisco. Yo tengo todo su cisco. Yo tengo todo su cisco.